¡Suscríbete! 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 Vuelta sin vueltas, sin vuelta sin vueltas, sin encuentras, sin vueltas Allá para los combos, ingenieros del odio, familia Sierra, para el compitamento, para el grupo de recreación, para el combo hoy, el sol y sus teclados. La batalla del combo rico. ¡Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas! ¡Si ya te cansaron! ¡Eso y no se me canse! ¡Se lo dicen de la buena, compadre! Y arriba las mujeres chingonas y son chicas, dicen por acá, compadre. Allá para mi copa Chalina, compadre. ¡Para mi copa George! ¡Esos corritos, esos corritos! ¡Así bueno, se baila muchachones! ¡Y zapatear el partido, compadre, así como ustedes saben, con el torito. ¡Eso! Allá para la gente de Zabalití Gómez Y arriba con Jaca y Guerrero Michoacán Eso, eso, eso Allá para los amigos de Chikukimi Seguimos, seguimos, se han bateando Allá para los amigos de Chikukimi 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 Eso, eso, paisano Ya se revanques a tu morfale ¿Ya se cansaron? No se me cansé, no se me cansé Seguimos bailando, disfrutando y gozando No se me cansé, no se me cansé No se me cansé, no se me cansé Allá para los amigos de Chikukimi No se me cansé, no se me cansé No se me cansé, no se me cansé Eso, eso, eso No se me cansé 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 Para los amigos de San Marcos de Calcón Y arriba por este que es un hombre Para los amigos de San Marcos de Calcón Y arriba por este que es un hombre Para los amigos de San Marcos de Calcón Y arriba por este que es un hombre 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 Y arriba, 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 arriba. Y arriba, 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 arriba. Y arriba, 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 arriba. Y arriba, 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 arriba. Y arriba, 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 arriba. Y así verán se bailan Y aquí vamos con Valentín Y así verán se bailan Y así verán se bailan con la tierra botica Claro que sí compadre Vamos a quedar en esa luz En la familia Zarrador De San Marcos de Garzón Y así verán se bailan Eso, 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 eso Y así verán se bailan 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 Eso, 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 eso Y arriba las mujeres chimpones Y así verán se bailan 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 Y arriba San Miguel Puebas Faisano Los Iberos se bailan esta noche En toda la nebla la gente se abrió en Fuebas Pariente Y Zapateña lo has hecho como tú sabes, pero Hasta que se acaban los tapones Y arriba Santa Catarina Y a todas las mujeres sin golas Y a todas las mujeres sin golas Y a todos los que van con los toritos que van Ahí está la picota, ¿eh? Y arriba Juan Carlos Guerrero Puebas Faisano Eso, 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 eso Y arriba Santa Catarina Y arriba Juan Carlos Guerrero Puebas Faisano El Premismo El Premismo El Premismo El Premismo Independiente Y arriba Y arriba ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!